Sí, ahora estamos en el campus de Maldonado, donde los corredores que mañana van a estar participando de la carrera de San Fernando, un clásico de Punta del Este, ahora están retirando sus kits. Y nos acompaña el director de deportes de la Intendencia de Maldonado, José Martín Gualde. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que contentos, un día precioso hoy también. Bueno, contentos con lo que es la edición 49 de la correra de San Fernando, que es de las carreras más antiguas del país. La primera, la más antigua es la San Antonio, que se hace en el mes de febrero en Piriápolis, y después le sigue la San Fernando. Y bueno, venimos muy bien con el tema de inscriptos, que también ya le decimos a la gente, aquellos que quieran correr, que no se demoren en la inscripción, porque estamos casi llegando al cupo final. Que son 4.500. Que son 4.500, y bueno, la verdad que viene muy bien el tema de inscripción, así que estamos muy contentos. La gente ya está retirando los kits, a partir del día de ayer, acá en el campus de Maldonado, se empezaron a entregar los kits. Y bueno, y después hay alguna entrega aquí también en la parada 1 de La Manza. Y bueno, la verdad que venimos muy contentos, porque viene mucha gente que se viene a notar. Y creo que vamos a volver a vivir, como hace muchos años no vivíamos la San Fernando como era. O sea, tuvimos la pandemia por medio, donde le hicimos las carreras virtuales, después el año pasado, que fue presencial, ya de alguna manera era una carrera con un montón de protocolos, mucha gente que no se animaba a carreras masivas, porque obviamente estábamos saliendo de la pandemia. Y bueno... Y también hay mucha gente la que se acerca a correr, a participar, o sea, como deportista, digamos, entrenado, pero también las que van a mirar, ¿no? Entonces se convierte como en todo un evento también para los veraniantes que se acercan y alientan. Sí, nosotros calculamos que la San Fernando mueve alrededor de 10.000, 15.000 personas el día mismo del evento. Porque como decís vos, están los corredores, están los familiares de los corredores que lo van a ver muchas veces. Y bueno, y después hay gente que es una traición. Yo tengo conocidos que me dicen, ah, sí, el sábado me voy a ir a la San Fernando. Y es... Porque aparte, mucha gente se arranca a ver a ver qué conocido anda, corre en la vuelta. Y bueno, es una fiesta de San Fernando, más allá de lo elite, que nosotros siempre se apuesta y hay cosas. Nosotros apostamos mucho también a lo que es la parte masiva, el desafío que tiene gente que entrena durante todo el año para correr esta carrera, parejas que corren juntos, padres con hijos... Y también llegan algunos del exterior, ¿no? Llegan algunos corredores. Sí, tenemos confirmado el día de hoy, a presencia de argentinos, estaban ahí para confirmar, no sé si ya confirmaron, algunos brasileros también que venían. Y bueno, la verdad que es lindo, pero más allá, como te decía, lo elite, es no masivo. El año pasado tuvimos una propuesta hasta de matrimonio en la llegada. Ay, no me acordaba de eso, pero mirá que creativos. Y gente disfrazada, gente con sus remeras de sus cuadros de fútbol, de su grupo de corredores, porque hay muchos grupos de corredores también que entrenan y que, bueno, obviamente van todos juntos. Termina siendo una fiesta de punta electa y un clásico, obviamente, de temporada de verano. Y hay dos recorridos, ¿no? Uno de... no recorridos distancias, digamos. Uno de 5 kilómetros y uno de 10, el de 5 para más principiantes. Sí, arrancamos a la mañana con la San Fernandito. La San Fernandito es una carrera que hacemos exclusivamente para los niños, ¿está? Y arrancamos a las 9 y media con esa carrera, que en realidad nosotros... Hace mucho tiempo atrás se corría y los chiquilines, los padres los llevaban ahí, los mezclaban. Había un ratito entre carrera y carrera. Y era toda una complicación para los padres y para los niños. Entonces decimos hacer una carrera exclusiva para ellos. Y a las 9 y media hacemos la San Fernandito, que es para ellos, que hay cuatro modalidades. Y, bueno, corren, es una carrera gratuita, que tienen su llegada, que es San Fernandito. Hay payasos, hay regalos para ellos, tienen sus medallas. Y, bueno, ahí corren más o menos 800 niños. Es un montón. Y, bueno, después, eso es a partir de las 9 y media. Y después tenemos dos distancias a la tarde, que son los 5 kilómetros y los 10 kilómetros. Los 5 kilómetros largan 19, 30 horas, desde la parada 17 de La Mansa. Van hasta la parada 9 de La Mansa, ahí retornan. Vienen por la Rambla nuevamente y en la cuña de Figueroa suben hasta la Intendencia Maldonado. Y después... Ahí es el final. Ahí es el final. Ahí las dos llegadas son en la Intendencia Maldonado. Después tenemos la modalidad de 10 kilómetros, que tenemos larga de las 17 de La Mansa. Van todas hasta la península, hasta el restaurante ahí, el Virazón. Ahí dan vuelta para atrás. Y en el regreso para atrás vienen de vuelta hasta la cuña de Figueroa por la Rambla. Agarran la calle 18, vienen por la Rambla hasta la cuña de Figueroa y llegan acá también. Eso se larga a las 21 horas. Vamos a mostrar el kit, a ver la camiseta. Coco, cuando vos corriste, ¿dónde terminaste? Ahí en... ¿Era en la época que se terminó? ¿En golero? Claro. Terminé en la parada 1 de La Mansa. Se terminaba ahí. ¡Qué lindo! Y que increíblemente... Me acuerdo, me acuerdo. Pero fíjate lo que decía, ¿no? Lo que decía José. Acá tenés la camiseta, obviamente. Lo que decía José. Ahí vienen otras cosas también. Camí. No ocupan el descuento. Y esta es la... A ver, decime, Coco. Coco, a ver, no sé. Decime. Que esta es una carrera que la corren profesionales, que la corren atletas de élite, pero que la corren... Mucha gente quiere correr la San Fernando. Joel fue la única carrera, la única mini maratón que corrí en mi vida, ¿no? Un día dije, bueno, sí, dale, a San Fernando. Ya que estaba acá, quiero correrla. Así que, bueno, eso habla de 49 ediciones y de mucha gente que, como digo, algunos se preparan y otros que, bueno, más o menos, dicen, dale, quiero correr, la quiero caminar, no importa, pero la voy a hacer. Sí, la verdad, como todo el mundo disfruta de sumarse también, que si estás más o menos entrenado y tenés un buen estado físico, se suman, ¿no? Como que no es para que la gente que se achique. No, 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 hay mucha gente que viene, se suman, muchos extranjeros que, hay algunos obviamente que vienen todos los años que saben que ya estás a la San Fernando, pero hay muchos que ven y dicen, pa, me va a dar una carrera, bueno, me anoto, y lo hacen como desafío. 5 kilómetros es poco además, es re amigable, y se lo haces trotando. Sí, en algún momento era 10 kilómetros solamente y con el tiempo se fue sumando otras modalidades también, justamente pensando en aquel que lo puedes largar hasta caminando, el desafío es hacerlo a San Fernando. Hay gente que larga caminando y llega caminando, hay gente que inclusive ha sido trasplantados, hay un montón de gente que hay que verlos, mucha gente mayor, mucha gente grande que la corre, que decís, pa, mirá, si ellos pueden, ¿por qué uno no? No, además es lindo prepararse porque después te enganchas y te pones metas personales, y después, por eso que la gente después empieza a hacer ejercicio porque el cuerpo le da el mensaje de que está re bueno y de que se siente bien. ¿Cómo es la medalla? ¿Esta se la llevan todos o son los que ganan? No, no, estos son para todos los participantes, todo el que llega, se lleva una medalla, obviamente después está la premiación de los primeros, de los 5 kilómetros, hombres y damas, y lo mismo los 10 kilómetros, y después también hay para los videntes, hay premiación también para la gente en Silla Ruedas, premiamos también al primer hombre y primer mujer de Maldonado, que llega a la meta, así que hay varios premios, que la verdad que eso ya es tradicional de nuestra carrera. Este es el evento más importante deportivo de la temporada, se puede decir, ¿no? Sí, sí, para nosotros la San Fernando es el evento, obviamente que temporada a temporada se van sumando un montón de eventos y eventos buenos, pero bueno, la verdad que este es lo que tiene mayor cantidad de participantes, y es como un clásico, estamos 49 años, el año que viene vamos a cumplir 50, que vamos a ver si sacamos, tiramos la casa por la ventana. ¡Opa! Cuando cumplan 50, mirá. Pero ahí vamos a ver si hacemos una linda fiesta, así que que se pueden empezar a entrenar, que va a estar buenísimo, tienen todo un año para entrenar, así que... Un año para proponérselo si quieren correr en el aniversario. Claro, que los quiero todos entrenados para correr, así que bueno, la verdad que va a estar bueno, y creo que es una tradición y la gente lo disfrute, nosotros logramos hacer todo lo que hacemos y preparar la carrera justamente para que lo disfrute el corredor, brindándole todos los servicios, toda la seguridad, hay un montón de reuniones que se hacen previo a esto, de trabajo con muchas entidades, por ejemplo, policía, tenemos caminera, tenemos bomberos que trabajan. Y el soporte médico, ¿no? Tenemos varias ambulancias en el recorrido, carpas médicas en el recorrido, tenemos médicos que van con DEA corriendo también en el recorrido, tenemos todo de alguna manera protegido, pues sabemos que son muchos corredores, que bueno, nunca estamos libres de poder tener un accidente, toco madera sin pata, que no pase nada, pero la verdad que eso siempre tenés que probarlo, la hidratación, la fruta, que estén todos los puestos de hidratación como debe ser, pero sobre todo que la gente lo disfrute, que sea un recorrido lindo, y bueno, esperemos que también ayude el tiempo, que no esté muy pesado, para ser el corredor... Pero yo me acuerdo, ¿sabes que hubo un año en el que la San Fernando fue durante una ola de calor? Me acuerdo clarito. Fue sí, fue sí, y era muy complicado, y a nosotros en el tema de seguridad en eso nos preocupa mucho. Claro. Bueno, y acá estamos en el campus de Maldonado, que también tiene novedades, ¿verdad? Porque están apostando en la infraestructura, hay novedades, me parece que es muy bueno para la comunidad de Maldonado, ¿van a sumar una piscina? Sí, la verdad que venimos trabajando mucho en el tema de infraestructura, remodelando muchas instalaciones en el campus de Maldonado, de hecho también estamos haciendo trabajos en el estadio Domingo Burgueño Miguel, que lo tenemos por atrás, que el Coco ha jugado un partido acá también, te aviso. De todos lados, participa de todos. Y bueno, la verdad que sí, venimos también, estamos haciendo, vamos a hacer sede de Copa Libertadores, hay algunos cuadros también ya interesados en eso, y estamos realizando, ya estamos en la adjudicación de la licitación de una nueva piscina, que va, es una piscina de calentamiento, que va atrás de la Olímpica ya existente en el campus, que bueno, eso es lo que nos va a permitir hacer sede de cualquier torneo de carácter internacional. Un dato interesante para quien no lo tiene presente, que el campus de Maldonado tiene la única piscina olímpica del país, o sea, antes estaba la de Neptuno, que ya después quedó en desuso, y entonces los que entrenan natación en piscina tienen que venir acá al campus. Sí, y hubo una apuesta justamente con el gobierno nacional y el gobierno departamental para hacer esa piscina, porque hoy Uruguay no puede hacer sede de ningún evento de carácter internacional, así que bueno, con esta nueva piscina vamos a poder ser sede de cualquier torneo internacional de natación, pero aparte de eso, obviamente que vamos a poder lograr muchos cupos más para las personas, que hoy la piscina es de los lugares donde tenemos más cantidad de listas de espera, de gente a veces que no puede acceder, o donde de alguna manera somos un departamento con muchos kilómetros de mar, y tenemos que ser ejemplo en que por lo menos la gran cantidad de la población pueda saber nadar, o de alguna manera manejarse en el mar o en cualquier espejo de agua. Hablando de eso, y bueno, está la San Fernando, que es como el evento más importante, que es para corredores, pero también está, ya que hablábamos de la piscina y de los nadadores, está esta travesía de natación, que también puede participar kayaks, ¿qué otros eventos se vienen grandes? Así que mueven cientos de deportistas. Bueno, la verdad que venimos trabajando muy bien, tenemos muchos eventos, ayer se lanzó un evento de polo, en la playa deportiva, que tenemos funcionando la parada 9 de la Manza, está abierto de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, todos los días, con profes que están ahí, hay actividad gratuita, la gente puede ir, pedir pelotas, pedir materiales, solamente con la cédula, vale y levanta. En la playa deportiva, que es la parada 9. La parada 9 de la Manza, y hay actividad todos los días, tenemos clase de zumba, clases de funcional. Supe ir a las clases de zumba, son muy divertidas, me encantan. Bueno, te esperamos, a las 6 de la tarde te esperamos ahí todos los días, si querés ir. Ahí está Claudia, que la verdad es la profe, y bueno, hace unas muy lindas clases. Tenemos ahí varios torneos, este fin de semana tenemos un torneo muy grande internacional, de Beach Tennis, en la playa deportiva. El sábado, o sea, mañana, tenemos la travesía Nado, que se larga desde la isla hacia la parada 9, que tenemos los cupos llenos, van a correr más de 200 nadadores, van a participar. Y bueno, y después tenemos el domingo 8, arranca en el Estadio Domingo Uruguayo Miguel, la Copa Río de la Plata. Y tenemos también la travesía en kayak, que va desde la parada 9 hacia la isla, y vuelve en kayak, que es divino. Ya debemos estar arriba de los 300 inscriptos. ¿Mani vienen a la isla? Sí, se puede anotar la gente en kayak o en paddle surf. Es gratuito, ¿está? Solamente tienen que ir y tienen plazo hasta el mismo domingo a las 8 y media para ir a anotarse. El que llega después de las 8 y media se cierran, como quien dice, el estacionamiento, porque tenemos organización. Fue el objetivo largar a las 9. Así que bueno, aquel que quiera participar, que al día de hoy no se anotó, puede ir directamente, tiene que llevar su kayak, obviamente un chaleco. Tiene que tener un cabo de 5 metros, algún silbato, por las dudas. Y bueno, simplemente participar, disfrutar. Es una zona de actividad que la travesía en calle ya hace varios años que la venimos realizando. Y es magnífico. Es muy lindo también para verlo, porque se ven todos los botes de colores sobre el agua. Bueno, muchísimas gracias, José Martín, y todos los mejores éxitos para esta temporada con tantos eventos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, obviamente, por informar todo de alguna manera lo que vamos haciendo. Bueno, buena temporada también para ustedes. Y bueno, saludos a la gente en el piso. Volvemos con ustedes. Seguramente muchos se deben haber quedado con alguna de estos eventos para querer participar, de los que están mirando. Diego es uno de los que quiere correr los 10 kilómetros, ya me dijo. Sí. Ah, mirá. No sé si llego mañana, pero bueno. Bueno, pero también te lo podés plantear como para el año que viene, como Cami. Obvio. No, meta. El año que viene, páncate. Meta. Cami. La meta de Cami, los 2.000 metros, a nado. Ahí está. Y vos, la San Fernando. Los 10 kilómetros. 10 kilómetros. Y nadie hace 5. No, con entrenamiento. La vida... Pará, ¿fuiste a entrenar ayer? ¿Fuiste a entrenar ayer? Paren, esta vida deportista que tengo me está matando. Ah, pero ¿fuiste a entrenar ayer, sí? Sí, fui hoy. Ah, ¿y también? No, hoy no, porque hoy es feriado y está cerrado. Me voy para fuera, me lo merezco. Bueno, qué va a estar cerrado. ¿Qué pasó, Cami? ¿Qué ibas a decir? No, que si yo me tomo en serio lo del entrenamiento, tal vez llego a febrero, que va a haber alguna otra travesía. Ah, mirá vos. Tal vez llego a febrero, pero me lo tengo que tomar en serio. Claro. Y le vas a ir tempranísimo y esas cosas. Y mañana es difícil. No, mañana es difícil. No lo busquen a Jocas entre la multitud de corredores, porque no va a estar. Difícilmente me encuentren. No va a estar. Mañana. Bueno, Cami, te mandamos un beso grande. Buen fin de semana. Saludos a todos. Que tengamos un fin de semana. Chau, chau.